Música Somos Carlos Alberto Moreno Neila y Pablo Durán Casas. Queremos invitarlos a participar en las próximas elecciones para presidente y vicepresidente del foro de presidentes en el Club Metropolita en el próximo 28 de marzo a las 7 de la mañana. Ambos somos presidentes de empresa. Hemos creado empresa, la hemos hecho, soy miembro del foro desde 1998 y fui su vicepresidente. Soy constructor con 35 años de experiencia y los queremos invitar a que participen y nos ayuden a construir sobre lo construido. Soy Pablo Durán Casas, soy miembro del foro de presidentes desde el año 2010. El año pasado participé activamente en el Comité Académico para la Organización del Primer Encuentro de Líderes para Líderes. Como muchos de ustedes saben, me dedico a la búsqueda y selección de ejecutivos. En esta oportunidad encontré un presidente que, como todos los presidentes, debe cumplir cuatro características. Primero, que piense bien. Carlos Alberto piensa bien. Segundo, que se relacione bien con el mundo exterior. Carlos Alberto se relaciona muy bien con el mundo exterior. Tercero, que genere resultados. Carlos Alberto genera resultados. Y cuarto, que se adapte a medios cambiantes y dinámicos. Y Carlos Alberto se adapta muy bien a medios cambiantes y dinámicos. Por lo tanto, me uno a la invitación de Carlos Alberto y los invitamos a que participen y nos acompañen a seguir construyendo sobre lo construido.